Y tengo las narices como el lujo de Córdoba Fíjate bien que tú no eres tan adelantada Porque en tu boca hay que grande y no vas a colorar Canto re con tu boca, canto re Canto re con tu boca, canto re Canto re con tus ojos, canto re Canto re con tu boca, canto Yo te quiero apagar